¿Qué es el plan fiscal que ha generado? 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 ¿Qué es el plan fiscal fiscal que ha generado? ¿Qué es el plan fiscal fiscal? ¿Qué es el plan fiscal fiscal fiscal? ¿Qué es el plan fiscal 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 fiscal? Bueno, no sería la primera vez que lo echan para atrás. Es la expresión que se utiliza muy coloquialmente para no aprobar una ley. Ya en el 2014 Luis Guillermo Solís vivió en carne propia como le echaron para atrás. Incluso en el año 2012 y en el 2006 también con Laura Chinchilla y con Oscar Arias, administraciones pasadas. También han visto como la sala cuarta, en este caso la sala constitucional, no ha aprobado ese tipo de leyes que vienen de la asamblea. Obviamente en un ambiente de urgencia que tiene Costa Rica en estos momentos sobre la normalización de ese déficit fiscal que hoy en día se proyecta un 7,4% para el 2018. Inclusive, Gustavo, para el 2019. Si no hay un esfuerzo, podría estar tocando el 7,9% de déficit fiscal frente a la producción local, el Producto Interno Bruto. Por otro lado, el plan fiscal está en estos momentos en revisión. Ya más que ver... Pero primera discusión no significa que eso va. No, en estos momentos... Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Los trámites legislativos y también la situación que se pueda generar de las propias autoridades del sistema judicial, del Poder Judicial. Completamente. Y si ellos ya le dan el visto bueno, ahí sí pudiera haber un segundo debate, una segunda votación en la cual, segunda votación, habría, digamos, la colocación en lo que se llama la Gaceta Oficial, que es el diario oficial para la reunancia de circulación nacional. Y a partir de ahí, un día después, toda esa ley entraría en vigencia. Daniel, también se dice que hay muchas cosas por debajo del plan fiscal. Muchas cosas ocultas, muchas exoneraciones, muchas preferencias para algunos sectores. Entonces, ¿cómo se le explica a la gente también eso? El gobierno está pidiendo un esfuerzo, los sindicatos están diciendo que el gobierno se tiene que ajustar el cinturón y que el propio pueblo no puede soportar más impuestos en Costa Rica. Bueno, lo que hemos dicho en otras cápsulas y hoy lo volvemos a repetir, el plan fiscal que se tiene hoy en día no es perfecto y nunca va a ser perfecto, ni ninguno de los planes ha sido perfecto en la ejecución en, digamos, Estonia, Portugal, Grecia, Guatemala, Honduras, México, ninguno ha sido perfecto. Lo que sí ha hecho es que ha llevado, ha sacado de un punto A, que es el tema de frenar esa brecha fiscal que cada día se está abriendo. Y por otro lado, sí, hay que entender que este plan fiscal que tiene Costa Rica no contiene todo lo que uno quisiera que contenga. Hay un tema muy claro que es la ley contra las, contra no, sino la ley para las cooperativas, para que puedan pagar impuestos. De hecho, esta semana se está incluyendo un proyecto de ley para ver el tema completo del tema de las cooperativas, que van a pasar con las cooperativas sin pagar impuestos. También está lo de la ley del empleo público, topes salariales, salario único. Son leyes que van paralelas que no están en este 20.580. Dos gobiernos anteriores, el de Abel Pacheco y el de Laura Chinchilla, habían intentado también presentar un plan fiscal. ¿Qué diferencia tienen esos planes fiscales que ellos presentaron? ¿Por qué no pasaron y por qué este ya está en estos momentos prácticamente en los pies de que se ha aprobado? Bueno, hay que ver las conyunturas en cada uno de los entornos que había en esos momentos. Hoy estamos en un 7.4, 7.9. Digamos, estamos en una brecha muy grande. Una emergencia. Y ahorita estamos en emergencia. O una alerta. No, es una urgencia. Porque de hecho los organismos internacionales lo están comentando, señores. Ya pasó del límite de lo que estábamos esperando en Costa Rica y lamentablemente no vemos un esfuerzo. Y por eso es que la calificación de Costa Rica hoy solo está por debajo de Nicaragua y todos entendemos lo que está pasando en Nicaragua. El resto de la región se califica como mejor país o mejor títulos de deuda que Costa Rica. Y en el entorno de Abel Pacheco, Oscar Arias e incluso la administración Chinchilla Miranda, los déficits fiscales, aunque estaban apenas empezando, no estaban al nivel de 7. Pero hay expertos que dicen que el plan puede estar más hacia el fracaso que hacia el éxito. Lo que pasa es que ningún plan va a ser perfecto y el plan no se le puede tachar de fracaso o de exitoso porque apenas... Si no se ha puesto en práctica. Si no se puede en marcha, eso es lo primero. Segundo, para reducir una brecha fiscal no es de la noche a la mañana, ni es en 3 meses ni en un año. Usualmente se toman hasta 5, hasta 7 años para poder ver ese fruto. Por eso es que estamos diciendo que es la inercia lo que se va a ir manejando y se está conteniendo ese gasto. Y la presión que están ejerciendo los sindicatos es positiva hacia lo que es... Por ejemplo, hoy estaban en los tribunales de justicia, sigue la presión, han superado ya 4 semanas de huelgas y manifestaciones. Lo que pasa es que los sindicatos no se pueden dejar a un lado, ellos presentan una propuesta en la cual tiene un 70% coincide con lo que hay en el plan fiscal, o sea, porque hay que decirlo. Y después vienen unas consideraciones que se van o se distancian del plan fiscal porque están hablando... ¿Y qué tan asertivo podría ser esa propuesta de los sindicatos? ¿Cómo la ves? Lo que pasa es que siempre hemos dicho que una cosa es lo que visceralmente uno pueda decir, manifestar, lo que matemáticamente se puede hacer y lo que viablemente se puede hacer. Subirle un 30, un 36%... ¿Y la propuesta de los sindicatos es visceral? Es que lo que estoy diciendo es que matemáticamente de 30, 36% subirle a las empresas en Costa Rica le pierde competitividad a cualquier inversión extranjera en Costa Rica, la cual hoy en día el sector privado es el motor de 88% del empleo en Costa Rica y obviamente es el que paga los tributos. Entonces, si nosotros no consideramos a tener una mayor cantidad de inversión extranjera directa, que es la que nos da la fuente de trabajo, que también es la fuente de los ingresos en finanzas públicas, lo que podemos dar a la espalda y la gente se va. Entonces, ahí va a ser peor porque no va a haber ni empresas, ni empleos, ni tributos. Entonces, no es que la propuesta sindical está descabellada. Vuelvo y repito, la propuesta sindical tiene un 70% que coincide lo que hay hoy en este 20.580, pero sí se distancian algunas cosas donde no vemos ningún tema con el disparador del gasto, que hoy en día son las remuneraciones o pluses salariales en el sector público, que es algo que... ¿Por qué no le hacen caso a los sindicatos y meten ese 30% para que haya una situación de equilibrio? Es que no es 30%, es 30% a 36%, porque hoy en día pagan el 30%. Entonces, le estás poniendo 6 puntos porcentuales a las empresas que hoy en día están. Entonces, las empresas pueden considerar en economía de escala mudarse a otro país. Entonces, te podrías quedar con esa fuente de ingreso tributario que hoy sí lo tienes. Fíjese, Daniel, también recientes estudios de encuestas que han hecho universidades... La Universidad de Costa Rica, el centro de estudios sociopolíticos en Costa Rica, hicieron un balance y dice que, por ejemplo, 46% de los ciudadanos están de acuerdo con la posición que manejan los sindicatos. No con la huelga, sino con la acción de protesta en contra del plan fiscal. ¿Cómo ve usted esa manera? Es que en ningún momento se ha tapado el sol con un dedo. Existe una parte de la población de 8 hoy en Costa Rica. El problema más grande ni siquiera es el plan fiscal, porque el plan fiscal se va a resolver con dinero. O sea, dinero se resuelve con dinero. Entonces, ya no es un problema, es una situación. El problema es que Costa Rica tiene el mismo fenómeno que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Vemos una población polarizada, una población que está ir respetando a las personas del otro polo o del otro lado. Y que lamentablemente uno cuando sale a caminar en la calle ya se siente esa polarización. Que sea racional o sea irracional, lamentablemente es algo más social que un tema fiscal. Entonces, a mí lo que más me preocupa no es tanto el apoyo que hay los sindicatos, sino es la polarización que la población en Costa Rica está viviendo hoy en día. Bueno, ojalá que en las próximas horas se resuelva y salgo humo blanco de esta situación. Y también vayan a un diálogo, o sea, retome el diálogo. Bueno, en este caso lo único que tenemos ahorita es darle tiempo al tiempo para el tema de la sala constitucional. Y que por supuesto las huelgas que aún están activas, digamos así, porque cada día hay menos, que por favor vayan otra vez a sus lugares de trabajo. Más que todo en el Ministerio de Educación Pública que al final es la educación el pilar fundamental de cualquier sociedad. Y que no lo estamos viendo hoy con retrasos hasta ya de 30 días que se pueden contabilizar de maestros que no han ido a dar clases y que son niños que no han recibido su educación, que para mí es lo más importante en todo esto. Bueno, muchas gracias. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, compartiendo con nosotros entonces las reacciones y las perspectivas en Costa Rica de el desarrollo del plan fiscal aprobado en primera discusión en la Asamblea Legislativa y que ahora pasa también entonces a revisión en la sala constitucional y en otras instituciones. Muchas gracias a ustedes y gracias a ti también, Daniel, por estar en estos momentos con nosotros y tener esta oportunidad de decirnos, bueno, todo lo que pasa, lo que tiene que ver con el plan fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.